Hola amigos, en esta noche mágica de reyes, que es la noche del día 5, os deseo toda la felicidad del mundo, todo el amor y toda la paz que el universo os pueda dar. Yo soy Esther del canal Beggy Esther de Step by Esther y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a aprender a hacer brochetas de frutas. Es una receta súper deliciosa, es dulce, le gusta a los niños, le gusta a los adultos, le gusta a todo, todo el mundo y seguro que os va a encantar. Así que ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer nuestra receta. Así que hoy vamos a preparar unas deliciosas brochetas de fruta. Están deliciosísimas amigos y yo para ello voy a emplear los siguientes ingredientes. Lo primero de todo, fruta fresca. Yo voy a utilizar frambuesas, arándanos, guindas o cerezas confitadas, mango, uvas, fresas y manzanas rojas. Así que lo primero que voy a hacer va a ser lavar, pelar y cortar esas frutas que lo necesitan, como por ejemplo la manzana, a la cual le voy a dejar la piel porque me parece que esta manzana roja es preciosa, pero la voy a lavar y a cortar. También voy a hacer lo mismo con el mango, el cual voy a pelar. Y también voy a lavar las fresas y las uvas. Chocolate fundido o chocolate que vamos a fundir. Que sea mejor chocolate sin leche, que sea puro. Si queréis que lleve o no frutos secos, eso está a vuestra preferencia. También vamos a utilizar palitos de bambú para brochetas. Si lo queréis podéis utilizar también para decorar granola, frutos secos como almendras, nueces o las que más os gusten, o coco rallado, etc. Aunque yo solamente voy a utilizar los palitos de bambú, la fruta fresca y el chocolate. Así que vamos a comenzar. Aquí ya tengo lavadas, peladas y cortadas mis frutas. Así que ahora vamos a pasar a hacer las brochetas. Para ello vamos a coger un palito de bambú o de brocheta y vamos a ir poniendo las frutas. Las podéis poner a vuestro gusto. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner una uva, un arándano, un trocito de mango, un trocito de manzana, un trocito de fresa, una guinda o cereza confitada, y una frambuesa. Y fijaros que bonita nos queda nuestra brocheta de fruta. Esto lo podéis repetir todas las veces que queráis, utilizar estas frutas o utilizar otras que os gusten. Si alguna fruta nos gusta la podéis intercambiar por otra que sí. Voy a repetir este procedimiento con unas cuantas brochetas más. Y después vamos a pasar a la mejor parte, que es la de derretir el chocolate. Y ahora vamos a calentar nuestro chocolate puro, sin leche, en el microondas. Yo lo voy a calentar en un recipiente para microondas en intervalos de 30 segundos, sacando el chocolate y removiéndolo cada 30 segundos y volviéndolo a meter hasta que ya esté disuelto. Calculo que tendré que meterlo en intervalos de 30 segundos aproximadamente 3 a 4 veces. Si veis que antes se os va a quemar, lo hacéis menos veces. Y si veis que todavía no se ha disuelto, pues 30 segundos al microondas, lo sacáis, lo removéis, 30 segundos al microondas y así hasta que se disuelva. Sacamos del microondas y como os digo, removemos muy bien y volvemos a pasar al microondas. Volvemos a sacar del microondas y volvemos a remover. Y así hasta que os quede la textura que buscáis. Y ahora ya sí tenemos nuestro chocolate derretido. Este va con almendras, lo podíais haber cogido fondant sin almendras. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un baño de color, de chocolate. Así que o bien con un pincel o bien a mano, como queráis, le vamos pintando toda la frutita con chocolate. Que las disfrutéis, feliz navidad, un besito. Bueno amigos, pues como veis, esta receta de brochetas de frutas, aparte de ser súper fácil de preparar, tiene una pinta deliciosa. Y nos puede servir casi para cualquier ocasión. Tanto para comer más frutas, como para cualquier evento. Como por ejemplo, cumpleaños, comuniones, lo que queráis. Si tenéis una fuente de chocolate, todavía la cosa no es que mejore, es que sube de nivel totalmente. Porque eso es fantástico. Pero bueno, como normalmente en casa no tenemos una fuente de chocolate, pues lo que podemos hacer es esta receta. Así que espero que os haya fascinado. Si te ha gustado la receta, suscríbete a mi canal, si aún no lo has hecho, en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y si ya estás suscrito a mi canal, te animo a que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Ya que ahora las notificaciones no se están realizando de la forma más organizada posible. Así que dándole a esa campanita, te aseguras de que vas a ver todos, todos mis vídeos y que no te vas a perder ninguno. Y si os ha gustado la receta, también os invito a que le deis a me gusta, manita arriba. Y bueno, que compartáis las fotos de vuestras recetas que hagáis de mi canal conmigo, porque me haría muchísima ilusión. Así que me podéis etiquetar y seguir en todas las redes sociales, porque tengo Twitter, Instagram y Facebook. Todas arroba, step by Esther. De todas formas, os animo a que visitéis la pestañita de mi canal que dice más información, porque ahí vais a ver todas mis redes sociales y os van a llevar a todas ellas. Así que a partir de ahí, ya no os vais a perder. Espero que estéis disfrutando muchísimo de estas navidades, que comáis un montón de roscón de reyes. En mi casa, por ejemplo, se lleva a comer el roscón de reyes el día 6, que es el día que nos damos los regalos. Pero puede que en la vuestra os comáis el roscón de reyes esta noche, no lo sé. Me lo podéis dejar en los comentarios. Tengo curiosidad por saber cuándo os coméis vosotros el roscón de reyes. Así que si tenéis alguna sugerencia, duda o pregunta, también me la podéis dejar en los comentarios. Ya se nos acaba la navidad, pero lo hemos pasado todo súper bien. Deseo que los reyes magos os traigan todo lo que queráis, porque sé que os habéis portado muy bien y habéis sido muy buenos y muy buenas todos. Os quiero con todo mi corazón y adiós. Bye. Os amo. Adiós. 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 Adiós.